Diario de un santuario De los momentos más dulces que creo que hay en un santuario de animales Es cuando se hace un rescate Y al día siguiente se le dan las primeras caricias y los primeros cuidados A los animales que han venido con tanto miedo y con tanta falta de amor Porque mirar la mirada de Rubén Ayer le abrazaba la cabeza todo lo grande que es y se ponía contra mi regazo Y daba una sensación de agradecer el cariño y el calor humano Por otro lado cuando le pones la mano por arriba así rápidamente Reacciona como cuando reaccionan los perros que han sido maltratados Con un golpe, con una fusta, un movimiento rápido de la mano de un humano Para él puede tener el significado de hacerle daño Entonces se pone en guardia, agacha la cabeza y las orejas Como haría cualquier animal de los que conviven con nosotros Y vemos su comunicación no verbal y sabemos que alguien le ha hecho daño En este caso no va a haber más fustas Ni más movimientos rápidos que le provoquen ningún daño a Rubén Sino caricias como está haciendo Ana Cepillados como está haciendo Ari Y muchas palabras dulces al oído Porque lleva 21 años sin oírlas Igual que llevaba 21 años sin nombre Rubén de Lucía, que así se llama ahora Empieza su nueva vida en el hogar Animal Santuari Si tú también quieres darle amor aunque sea en la distancia Amadrínale escribiendo amigos Arroba el hogar guión medio animal santuari punto o rg Porque juntos vamos a hacer que Rubén sea feliz y olvide su triste pasado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video